¿Qué es el manual de los manuales? Hay narrativas en el manual de los manuales que realmente nos impresionan. Una de ellas es cuando vemos caminar sobre las aguas a Pedro, uno de los apóstoles de Jesús. Jesús lo invitó y le dijo que viniera, pero cuando le dijo que viniera no le dijo que iba a tener un camino asfaltado y que podía venir con tranquilidad, pisando bien, no. Lo invitó a esa experiencia impresionante de caminar sobre las aguas. Escuché que alguien dijo en algún momento, Pedro cuando se hundió no se ahogaba en el agua, se ahogó en la duda. Esta palabra es para muchos que están señalados por Dios para poder tener esa experiencia extraordinaria de poder caminar sobre las aguas. Algo que quiero decirte es que Dios hace todo excepcional. Dios hace cosas extraordinarias con gente común. Tú puedes ser una de ellas desafiado, desafiada a romper con la rutina y romper con lo de siempre. A veces hay cosas que no se pueden explicar. A veces no se pueden argumentar. Yo creo que está llegando una ola grande, nueva, de parte de Dios para gente común que va a hacer cosas extraordinarias. Gente insatisfecha. Gente que quiere lograr romper con lo de siempre. Esta palabra es para gente que está aburrida de lo común y que tienen un hambre de lo extraordinario. Está viniendo algo de parte de Dios. Como un sexto sentido. Dios va a ungir tu vista, va a ungir tu oído. Porque dice el manual de los manuales que Él tiene preparado cosas que ojo no vio ni oído yo. Debemos operar con ese sexto sentido que es la fe. Eso nos trae pasión, no decepción. Hoy Dios quiere hacer grandes cambios. Ahora Dios opera siempre con la excepción. Las mujeres de 90 años no pueden tener un bebé. Pero Dios, con Sara, la esposa de Abraham, hizo una excepción. Los tres jóvenes hebreos, cuando fueron lazados en el horno, normalmente deberían haberse quemado. Pero Dios hizo una excepción. Los pájaros no alimentan al ser humano. Pero cuando los cuervos llevaban la comida para Elías, Dios hizo una excepción. Hoy Dios me envía para decirte que Él quiere usarte a ti para que aprendas a caminar sobre las aguas. Alguien dijo que la fe es como un flotador que te permite mantenerte en ese lugar. Ora a Dios para que puedas ser una de las personas que Dios se está llamando para lo extraordinario. Eres común. Eres como toda la gente. Las manos de Pablo eran comunes. Eran las manos de un hombre un poco más grande que las manos de las mujeres, pero dice el manual de los manuales que Dios hacía milagros extraordinarios con la mano de Pablo. Yo te invito a orar en cualquier lugar del mundo donde estés y le digamos, querido Jesús, ¿cuántos de nosotros somos gente común? No tenemos capacidades normales, especiales, pero queremos darte tantas gracias porque hoy es uno de esos días que creemos que tú usarás todo lo común, como a Pedro en aquel momento, para hacer cosas extraordinarias. Yo te doy gracias, querido Dios, porque aprenderemos a caminar sobre el mar aprenderemos en medio de los problemas, en medio de las dificultades, a engrandecer, a poder hacer cosas extraordinarias, sostenidos de tu mano. Hoy, querido Jesús, te pedimos que podamos tener muchísima fe para poder tener ese flotador en medio de la tormenta, en medio de la dificultad que aprendamos a confiar. Hoy renunciamos a toda decepción y por el contrario abrimos nuestro corazón para recibir abundancia de fe extraordinaria. oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Andarás en un camino nuevo. Andarás en un camino impresionante de libertad. oro a Dios para que la creatividad te lleve de la mano a lo extraordinario y que cosas sorprendentes ocurran contigo en ese lugar donde estás. Si este video llegó a lo más profundo de tu corazón, colócale me gusta, suscríbete al canal Amigo de Dios y compártelo ahora mismo a mucha gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día, seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp más 598 97 7 10 22 7 7 8 8 8 8 9